¿Cómo sé si es un amor verdadero? En primer lugar, el amor nunca es verdadero. Chao, Rolón, no se puede... ¿Cómo? Bueno, el amor es una mezcla de ilusión... ¿Construcción? Sí, claro, se construye por eso. Entonces el amor se va construyendo. En principio hay como una gran ilusión. Y una ilusión es un trastorno de la percepción. Ya me molesta. Ya lo ve todo maravilloso. Uno dice, claro, empezaste a salir con alguien y es tan divino. Qué divino, qué bueno. Yo no sé cómo está conmigo, porque te juro. Entonces uno empieza por ese lado. Pero bueno, entonces vos cuando estás ahí, es decir, ¿qué es lo que...? Justamente, está muy bien lo que dice Ronnie, ¿no? Bueno, ¿qué construí en este vínculo? Ahí es donde vos empezás a decir, bueno, lo que yo construí es verdadero. Bueno, entonces, como dos personas se conocen, ¿sí? Se abre como si fuera un espacio común. ¿Te acordás en los diagramas de Ben de matemática, la intersección? Intersección entre A y B. Sí, exactamente. Dos centros grandes y se encuentran en la mitad. Matemática moderna. Entonces, hay un espacio de intersección donde cada uno vuelca algo. Pero no basta con eso para que haya un amor. Tiene que ver algo que no es ni de A ni de B. El amor, ¿sabés cuándo? O sea, ¿se ve que algo verdadero? Cuando el amor tiene una entidad. Es decir, cuando vos perdés esa relación, perdiste algo que no era ni tuyo ni de tu pareja. Que no puede vivir ni en vos ni en ella. Se había como creado una emoción que no vas a reencontrar nunca. Por eso es el error de quien va a la pareja que viene tratando de reencontrar lo que sentía en la anterior. Pero claro, porque... Un día pasa. ¿Cuál es el problema? El primer problema es creer que el amor tiene que ser para siempre. Probablemente haya habido un amor muy profundo entre los hinchas de Barcelona y Messi, y Messi y el Barcelona. Un amor que se terminó por algo. Entonces, cuando viene el fin de una cosa, esto es lo que yo te digo. A veces tenemos la tentación de creer que como algo se termina, entonces no valió la pena. Y lo que uno tiene que evaluar, como en todos los vínculos, es el recorrido. O sea, ¿qué pasó en el medio? O sea, ¿qué se construyó? Bueno, en el medio ganaron no sé cuántas copas de todo. ¿Todo valió la pena? Si hay amores que son chotos, que no estuvo buenos, que se terminaron. Vos decís, bueno, ¿igual valió la pena vivirlo o no todos? No, no todos. Si vos estuviste en un vínculo con alguien que te ignoraba, que te engañaba, que no te reconocía, ni que hablar, si ejercía algún tipo de violencia física o psíquica, no valió la pena. No valió la pena. No valió para nada. No valió la pena. No valió la pena. Gracias por ver el video.